Nero 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 Gracias Y con esto nos vamos Muchísimas gracias Estamos Tire Estamos Diz Vamos Miren reducing Nos Vamos Miren Estamos Diz ¡A ver estas manos en los hombros! ¡A ver estas manos en los hombros! ¡Sí, bien! ¡A ver estas manos en los hombros! ¡A ver estas manos en los hombros! ¡A ver estas manos en los hombros!